Imagina vivir este nuevo año en la mejor zona residencial de Gandía, la Avenida del Mar. Imagina la casa que quieres a un precio inmejorable. Mar 3. Exclusivas viviendas unifamiliares de 340 metros cuadrados privados. Gran buhardilla con múltiples posibilidades. Espectaculares zonas verdes con una gran piscina. Ascensor, domótica, energía solar, 3 amplias terrazas, 2 plazas de garaje y segundo salón en semisótano. Todo con la garantía y calidad del Grupo Coprusa. Vivir en Mar 3 es sin duda la elección más inteligente. Amics, amigues, bona nit, com estan? Benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Ja ho tenim pràcticament tot preparat, estem més damunt de la taula. Els nostres convidats i estos dispostos a debatre, a comentar, a dir què és el que pensen al respecte de tot el que hem preparat per al dia d'avui. Coneguem ja els nostres convidats, en este cas es començant per la meva esquerra, a la dreta de les seues cases. Don José Ramón Casas, ex-president de la Federació de Veïns. José Ramón, bona nit, benvingut. Bona nit, encantat d'estar a la ciutat. Cara de felicitat. Feia anys que no ve una cara de felicitat. Bueno, sí, estic més tranquil ara, sí que és de veres. Don Andrés Puig, en este cas regidor del Partit Popular de la nostra ciutat, de participació ciutadana. Don Andrés Puig, bona nit. Bona nit. El senyor Ollero, que ara després el presentarem, va a disfrutar ahir, vostè disfruta avui. Esperem, no? Esperem disfrutar esta nit en el Sevilla-València. Esperem, esperem que es faci un poc agra la fila d'abril per als Andalusos, encara que jo passi en este cas del futbol. Senyor Ollero, don Dionísio, un home feliç per dos vessants, no? Una, perquè va guanyar ahir el Madrid i dos, perquè un acte importantíssim organitzat entre altres persones per vostè, va aixer a la perfecció. Sí, la verdad és que hicimos un acte, creo que molt important, en el moment que està passant, y creo que Gandía respondió, la comarca respondió, y nosotros pensábamos que iban a... Bueno, tenemos calculado sobre 200 o 250 personas que estarían en el acto y llegamos casi a las 400, lo cual eso quiere decir que el Partido Popular está vivo, que la gente sigue confiando en el Partido Popular, y eso creo que es un dato importante para nosotros. Un acte en el que va estar la plana major del Partido Popular de la Comunitat Valenciana i també a nivell de l'Estat, i un acte que li van tirar en falta a vostè, senyor Nahuel Posales. Bona nit, com estàs? Hola, bona nit. No, no sempre he tratat de protestar, també de donar propostes i demés. La veritat és que sí, s'indigna prou que vinga a favor a Gandía quan la ignora a nivell polític i a nivell social, quan Gandía està totalment oblidada per la Generalitat, en Sanitat estan les coses com estan, en Educació també. Per tant, que vinga a fer-se la foto i a fer el propaganda electoral em sembla un poquet, diguem, xelat. M'agradaria més que vingués a favor a inaugurar un hospital. És el president de tots els valencians, indiremment. Sí, però bé, crec que m'anagraré el dia que vinga a favor a inaugurar un hospital o inaugurar una nova escola. De moment que vinga a fer un acte electoral, m'anagré pel Partido Popular, que ha fet la seva feina i que la fa saber. Doncs en el que fa referència a l'hospital, que és un tema que tenim previst, no crec que tarda molt en vindre. Doncs bé. Senyor Pina, bona nit, com estàs? Bona nit i un autèntic plaer estar així un ratet amb tots vosaltres. Avui connectem des de les Isles Filipines i un autèntic plaer veure com el senyor Nahuel González has començat fort. Així que, nada, li agarrem el reto i endavant, quan tantes hi ha el lío. Bueno, doncs d'això començant, el primer tema, perquè hi ha gent que li agrada fer les coses un poc diferents, no? I estem fent ara referència al Partit Socialista de Gandia, perquè, com bé saben, es va convocar un concurs d'idees per a la platja de l'Auïr. Unes idees que es van plasmar en la casa de la marquesa, on la gent tenia o podien anar a veure eixes idees, eixes maquetes, eixos diorames, per dir-ho d'alguna forma, en el que fa referència a les idees sobre la platja de l'Auïr. I, bueno, una vegada votat, cada un el que vulgui era, bueno, doncs hi ha una comissió d'experts per a que, d'una manera o altra, el projecte que més agradarà, diguem, a la majoria, fora portat a terme. Però resulta que, senyor Ollero, com sempre, 200 persones, 190 civilitzades, 10 servils, van intentar boicotejar un acte que va quedar molt de juït per culpa d'estos 10 que no signifiquen absolutament res. Deixem clar que 190 eren persones que anaven a reivindicar perfectament en el seu dret, algo que no estan d'acord, però ixos 10 van rebentar un acte que, penso, va quedar molt de juït. Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que son, estando en democracia, y cuando ellos mismos lo que más están reclamando es el derecho de cada uno de los ciudadanos a poder hablar, a poder expresarse, yo creo que todos tenemos el mismo derecho, ¿no? Es decir, el derecho está aquí y aquí, el que pasa a la parte del otro ya ha perdido todos los derechos. Bien, yo creo que el acto estuvo bien, es verdad que al final, pues, unas cuantas personas intentaron reventar el acto, creo que son unas personas que están en todos los actos que normalmente está haciendo hoy en día el gobierno municipal, creando un problema y creando, pues, yo creo que una mala imagen para nuestra ciudad, puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero los insultos, las agresiones verbales y tal y igual, creo que son improcedentes en cualquier sitio. Pero en este caso, señor Puig, faça lo que faça el Partido Popular, siempre están esas personas, que yo no sé si viuen en Benirredrá, si viuen en Rolls de Corella, si tienen algún chalet en la plaça de la Huir, porque siempre son los mismos, por lo menos un grupúsculo que están en todos los puestos, ¿feu lo que feu? Sí, siempre son los mismos y lo puc dir a Xena declarar porque yo voy a estar en los dos jocs. Voy a estar en la Casa de la Marquesa, en la inauguración de los proyectos, en la presentación de los proyectos de la plaça de la Huir, y voy a estar también después en una reunión de, entre cometes, asociación, salvemos el Partido de San Pérez, si vol, después les diré, porque digo entre cometes, y sí, la verdad es que eran las mismas caras, siendo que del Partido de San Pérez viven prou junts, tan junts como la Droba o tan junts como el Grau de Gandía, pero estaban allí, y la verdad es que va a ser prou desagradable el acte en la Casa de la Marquesa, lo que estábamos hablando, del proyecto de la plaça de la Huir. Yo creo que se hubiera podido hacer de una otra manera, no sé, n'hi ha mil formas de manifestarse, mil formas de hablar, yo realmente en ese acte que voy a estar hablando, en Xaver Rodenas, que estaba allí, vamos a estar todos hablando, tranquilamente, mientras el Sato estábamos xillando y yo estábamos hablando, y comentando estos temas. No sé si me ocurrís ahora, podían haber protestado de una otra manera, pues n'hi ha que votar, pues voten todos en blanc, si n'hi ha moltísima gente que ha votado en blanc, pues es una forma de protestar contra una presentación de proyectos no xillando, donant una mala imatge, insultant, insultant greument a molts membres del Govern y prácticamente no dejando sentir la explicación que nos fea la persona que estaba encarregada de presentarnos esos proyectos, que n'hi ha proyectos de todo tipo, también n'hi ha proyectos que no es construyeix absolutamente o prácticamente res en la Huir. En este caso, señor González, usted no sé si va a estar o va a dejar de estar ahí, pero es lo que dijo el señor Puig, gente como el señor Rodenas, como Jesús Vilaplana, es que es gente exquisita, que demostra, bueno, que no está a favor de un proyecto, digamos, encara que sea de muy baja densidad, pero cuando voten el señor Gómez, usted cree y cree, porque así no lo ha demostrado alguna otra vez, que es contrario a estas formas de actuar. Yo pienso que criminalizar la protesta ciudadana y la desvivencia civil es un acte contrari a la voluntad del pueblo y a la democracia. Creo que lo que está haciendo en este programa, desde el presentador, que creo que debería ser un poco más neutral, a la hora de decir energúmenos o decir palabras que dice, creo que es un acte muy lento. Creo que es un acte objetivo y teniendo tertulianos no debería ser comentado por el presentador como está siguiendo, porque te deja en una mala situación como presentador. Bé, es la misma opinión. Correcto, es la misma opinión. Arribado a este punto, digo que yo voy a estar allí, voy a ver una protesta pacífica, en cada momento va sentir cada miembro del gobierno que estaba allí atacado, no se va sentir, la suya integridad física no va patir cap tipus de perill, por lo tanto, el tema de la violencia creo que no va a ser violento, l'acte ni mucho menos. Por lo tanto, creo que resulta una cosa evidente, que la votación ha sido un fraude, que el propio alcalde de Gandía ha tenido que postergar la decisión, porque era absurde presentar una votación y al cap de dos días decir que era el guanyador, estaba siguiendo algo tan obvio, que estaba todo mal hecho, que hasta el propio ajuntamiento del diciembre pasado va a decir que no decía que guayaba. Por lo tanto, se nota que el propio ajuntamiento de Gandía está dando cuenta de qué es absurda lo que está plantejando en el de la UIR. La votación es absurda porque planteja nomás construcciones en la UIR, demana un mínimo de urbanización, cosa que para nosotros tampoco estamos de acuerdo, nosotros pensamos que la UIR no ha d'urbanizarse porque es un espai natural protegido que ha de cuidarse y valorarse, mucho más del que han hecho los anteriores gobiernos de Gandía, eso no se nega, porque lo típico que se nos dice es que el PSOE y el Bloc a lo mejor lo deberían haber hecho más. Nosotros, como Esquerra Unida, no hemos gobernado, en 2007 ya dijéramos que nos hubiera agradado que fuera un par natural a la platja de la UIR y aún lo siguen diciendo y continuamos diciendo que el verdadero valor que tiene esta platja es protegirla, cuidarla y darle un turismo alternativo que Gandía no ve actualmente por la oferta de Formigo que se hace. Por lo tanto, tampoco me parece bien que se presenta el tema como un acto del PSOE, creo que el acto va a ser convocado por la Asamblea de la UIR, que es una asamblea donde está mucha gente clavada, gente que no es solo el PSOE, gente de tres partidos políticos, no sé si está el PSOE, y pensar que presentar como que va a ser el PSOE es un error cap a la gente que está convocando a estas movilizaciones, porque si al final caiguem en decir que todo lo hace el PSOE y el PP, caiguem en el mismo error del choque, que es caure en el bipartidismo y eso le lleva a poder a la democracia. Por lo tanto, la votación va a ser un fraude, no me ha dejado nada claro, el propio concurso también va a ser un fraude, por lo tanto, anemos a ver per on tira este ajuntamiento que nosotros veiem que estaba agiéndose apurado en el tema de la UIR porque no hay dinero para hacerlo, ni es un proceso democrático, ni porta a ningún lugar. Porque en este caso, señor Pina, que yo recuerdo desde 1983 fins al 2011 el PP estaba lliure de pecat en este caso sobre la platja de la UIR. ¿Qué se ha hecho por parte de la oposición en todos estos años? Pues bueno, yo pienso que es más que evident lo que está pasando, pero bueno, se repeteixen esquemas, es a dir, o sea, durante los 28 años de gobierno del Partido Socialista, la meidad de ellos en el bloc nacionalista valenciano, la platja de la UIR ha estat completament abandonada, no s'ha fet absolutament res en ella, está bruta, está coxina, que no está adequada pel que tenía que ser i evidentment està deixada la mare de Déu, tot per culpa del Partit Socialista i per culpa del bloc nacionalista valencià. La platja de la UIR es pot construir perquè n'hi ha un plat general d'ordenació urbana fet també per el Partit Socialista i el bloc nacionalista valencià que autoritza a construir en la platja de la UIR. Per tant, és l'esquerra la que ha autoritzat a construir en la platja de la UIR perquè en el seu moment no van fer la salvaguarda adequada d'eixos interessos que diuen defendre però que mai els han defengut. Per tant, està abandonada la platja de la UIR i es pot construir en la platja de la UIR perquè a Xina ho va decidir en el seu moment l'esquerra, el Partit Socialista i el bloc nacionalista valencià que eren el govern i que a Xina prengueren les decisions adequades en el seu moment. En este moment l'únic que està fent entre l'alcalde de Gandia i el Partit Popular, el govern del Partit Popular és presentant a la ciutadania un grapat de projectes presentats per tècnics adequats que s'han dignat en fer uns projectes per a veure com poden revertir aquesta situació d'abandono que té la platja de la UIR i fer alguna cosa guapeta, alguna cosa bonica, alguna cosa que siga sostenible, alguna cosa que s'ajuste a la legalitat i al pla general d'ordenació urbana que van fer els socialistes i els nacionalistes del bloc nacionalista valencià Compromís i que per tant revitalitzem una zona absolutament abandonada. Però què és el que està fent l'esquerra? Estan intentant torpedeixar i estan intentant boicoteixar tot el que està fent el govern del Partit Popular que és l'únic que està preocupant-se per la platja de la UIR. I a més, ahir n'hi ha un consejal que ha dit textualment que en aquests actes que va haver en la casa de la marquesa van ser insultats greument els membres del govern. Això ho ha dit Andrés Puig de la Muela, jo estava sentint-ho, crec que tots ho han sentit i ell ha dit textualment que membres del govern van ser insultats greument. Nahuel González nega tots aquests insults que tot el món que va estar allí present va veure i va sentir i evidentment no va haver ninguna agressió però ganes no ne van faltar perquè els insults van ser greus i així no ho reconeix tot el món sense posar-ho en dubtes tan sols s'ho posa en dubtes el senyor Nahuel González que fent una defensa a ultrança de les persones del seu entorn nega hasta lo que es tan evident que ningú pot negar. I acaba. Jo l'únic que penso és que la dreta està actuant el centro-dere el Partit Popular i l'alcalde Arturo Torró estan actuant de manera correcta de manera adequada oferint a la ciutadania que voten uns projectes que tenen molt poca construcció i molt poca densitat i que s'ajusten a la legalitat vigente per a fer de la platja de l'Aguir un espai natural protegit i magnífic i en contra estem tenint ausquals vàndalos per dir-ho d'alguna forma ausquals salvatges ausquals animals de l'esquerra que és el que han segut tota la vida ausquals animals que l'únic que intenten és fer-li mal al govern del Partit Popular i fer-li mal a la ciutat de Gandia democràcia és el que ofereix el Partit Popular i un grapat de vàndalos un grapat de salvatges i un grapat d'animals és el que són és de l'esquerra que desgraciadament tenim en la ciutat de Gandia jo en este cas senyor Casas em reafirme la paraula energúmen o simplement és una paraula que implica segons el dicionari és una persona exaltada vostè també des de la federació ha patit algun guiat energúmen o per la qual en contra del que pensa el senyor González em reafirme que deu no són ningú davant de molta més gent Bueno, yo es que vamos a ver entiendo que deslegítimas las protestas de Ciudadanas pues ya de entrada no me parece muy lógico y por supuesto utilizar desqualificativos pues que mal sonantes tampoco no entra dentro de mi estilo tampoco el nombrar así se puede padecer cualquier tipo pero yo creo que la libertad de expresión está ahí y las protestas Ciudadanas pues tienen las vertientes que puedan tener la gente tiene derecho a expresarse como quiera porque no podemos condenar determinadas prácticas o determinadas actitudes cuando si nos remontamos a la historia yo recuerdo que aquí en un sitio mucho más serio que la casa de la marquesa sin desmerecerlo que era el salón de plenos del ayuntamiento en el año 2003 cuando se nombró alcalde al exalcalde Orengo se utilizaron unos calificativos muy, muy, mucho más fuertes incluso recuerdo que alguien dijo o se le escapó por ahí Orengo Paredón o sea que yo creo que la exaltación no es buena si no era buena en aquella época desde luego tampoco es buena en estos momentos ¿verdad? y aquí se han tocado dos cosas una que es lo que donde hay ahora una actividad digamos vecinal o ciudadana de insatisfacción yo pienso que este gobierno desde luego tiene una habilidad especial para remover cosas que a veces no se entiende desde la ciudadanía y ahí englobaría tanto la actuación de los proyectos estos de la playa de la UIR como lo que ha nombrado el señor Puig de la asociación esta del par de San Pérez ¿no? La raíz del problema está ya digo en esas aventuras en las que se mete en el gobierno municipal tanto en el par de San Pérez pues no se acaba de entender muy bien o por qué ese empecinamiento en esa reforma en contra de la gente que vive por allí y además sobre todo en unos momentos de crisis económica en el que es complicado justificar determinados miles de euros que se gasten y después lo de la playa de la UIR que es otro tema que entra un poco en contradicción en lo que era yo estaba revisando el programa del Partido Popular con el que se presentó al gobierno municipal y fue y fue votado por la mayoría ahí está su mayoría absoluta y recuerdo o sea recuerdo no recuerdo porque lo he revisado en que concretamente en el apartado de medio ambiente en el punto 602 perdón en el 603 dice el propio Partido Popular que reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de las zonas de alto valor ecológico y paisajístico de nuestro término municipal paraje municipal natural de Parpalló Borreí la Marjal y la playa de la UIR etcétera después eso lo reafirma con algunos otros articulados y en el apartado 615 nos dice que intensificaremos el programa de educación ambiental municipal ofretando nuevos espacios de ocio vinculados y respetuosos con la naturaleza yo creo que a lo mejor como son tantos sensaciones de buena voluntad las que expresó el Partido Popular en su programa de gobierno pues algunas cosas se le han se le han desvirtuado y en este caso señor Puig que más ecología que bueno en este caso trabajar sobre una platja que ahora ahora hoy será muy ecológica pero da pena un hotel hoy sí no, no, no dic que más ecológica que un hotel no n'hi ha res no, no yo no estoy hablando de hotel yo estoy diciendo que tal como está la platja hoy da pena ah sí, sí yo creo que la platja de la UIR efectivamente conforme está ahora mateixa da pena que es que creo que es podria actuar allí ningú ha dit que voy allí a construirse ningú ha dit que voy a hacerse un hotel porque no hay proyectos que no contemplen ese hotel también habría que decir que a mí me parece muy bien que usted venga a proteger la natura y eso yo también tengo hijos también voy a cuidar la natura no sé por qué la gente de Esquerra tiene que ser el abanderado de proteger la naturaleza yo también protege la natura yo también tengo hijos espero algún día que tendré neig y me gustaría que los mis hijos y los mis neig y los niños de los mis neig tengan un lugar perfecto una natura bien cuidada y un lugar para vivir conforme por lo menos hemos vivido nosotros aparte de ahí aparte de ahí la plaza de Arbúir conforme está da una pena da una pena ¿qué le digo a usted que no es para hacer allí no sé un terreno donde pueda ir la gente a pasear donde pueda ir a disfrutar donde pueda ir a pasear en bicicleta donde pueda hacerse una zona digo yo si me acabo de ocurrir ahora por ejemplo un camping de casetes de madera aquí ¿a quién le hace mal eso? lo que hace es protegir cuidar posar en valor la natura que la gente pueda disfrutar de una platja que ahora está abandonada está bruta está plena de Isalles está plena de mala herba y está realmente horrible esa una y respecto a lo que ha dicho José Ramón en todos mis respectes tú ha dicho que una mayoría de la gente que vive al costado del Parc de San Pérez no es verdad no es verdad porque yo visco al costado del Parc de San Pérez al costado del Parc de San Pérez al voltado del Parc de San Pérez ni han me ha molestado en contarles 314 viviendas 314 viviendas posen a dos personas per vivienda 628 posan poquitas personas 628 personas al voltado no es en el rectángulo el rectángulo del Parc de San Pérez a la asociación o al día este de que comentaban del Parc de San Pérez van a anar 150 personas si volve usted 200 200 al costado 628 que viven no es al voltado sense comptar la gente que vive con yo propiet que no es ya en el rectángulo creo que la proporción es mínima no es la mayoría y es vol hacer un Parc de San Pérez porque es vol cuidar un parc que está absolutamente descuidado y yo creo que hay mucha gente muchísima gente que está farta de que vaya a su casa y a mí me pasa que voy a escondir propiet o que cuando vas al bar a hacer un café el posen allí davant firma en contra del parc pues no voy a firmar en contra del parc porque igual que yo respeto a toda la gente que estaba en contra del parc pues no hay que respetar a la gente que estamos a favor de que reforme un parc que está un asco Un otro matiz en este caso señor Ollero el señor Casas ha dicho que el Partido Popular tiene una habilidad especial para no sé manejar un poco a la sociedad ¿Esa habilidad especial es puede decir trabajo en algún sector o en varios sectores? Bueno yo lo que creo es que tampoco tenemos tanta habilidad es decir realmente es verdad no nos da tiempo llevamos tres años gobernando si me hubiese dicho de los de atrás que han tirado 28 años tendrían una experiencia especial en hacer esos movimientos yo lo que sí que primero lo decía el señor Nahuel muy importante es que yo he comentado de agresión verbal y no me digas que no porque a mí me insultaron me dijeron de todo porque yo salí 20 minutos antes de acabar ese acto en la casa de la Marquesa a mí personalmente ahí en el oído no me tocaron pero me pusieron la boca y el aliento en el oído me dijeron de todo para pelar lo cual no me digas que no eso me pasó a mí personalmente vale muy bien esa es una luego el proyecto que tenemos de la UIR que lo hemos mezclado con Sempere que yo podríamos estar aquí hablando yo creo que toda la semana todos juntos porque cada uno tenemos una opinión y seguro que no vamos a coincidir algunos no y otros sí por supuesto bien yo es que cuando hablamos de la playa de la UIR hablamos el 100% de la playa de la UIR habrá que explicar no sé cómo por activa por pasiva que hay una zona urbana que está dentro del pegón de nosotros del plan general de aquí de Gandía y está aprobada desde hace muchos años que eso no lo ha aprobado el partido popular del 83 vale y lo que es y lo que es una reserva natural no se va a tocar jamás en la vida se tocaría una reserva y además que está prohibido por la chenoledad por la consellería de medio ambiente sin lo cual eso no se va a tocar esa es una otra no hemos pensado nunca que ustedes no hacen más que decir y ahora el partido socialista y todos los de izquierda están diciendo si nosotros gobernamos que ya están haciendo campaña electoral si nosotros gobernamos no se preocupe que volveremos atrás y quitaremos tiempo han tenido anteriormente para haberlo hecho y si izquierda univa que estaba el señor Peris ese también ese también ese ha estado gobernando y ha podido proponer y haber cogido y haber dicho mire vamos a hacer una cosa vamos a estudiarlo y vamos a hacer en el plan general una modificación puntual y vamos a quitar eso eso se podía haber hecho pero a partir de ahí ustedes saben lo que vale comprar y volver eso a un parque natural que sea una zona verde y lo que queráis casi 60 millones pagarán los propietarios y si no tienen tienen que ir ustedes a una expropiación perdón se van a una expropiación estos señores que han pagado y están pagando como suelo urbano están pagando una barbaridad de dinero tendrán que devolverle también el dinero de la diferencia de ser rural a ser urbano eso habrá que pagar solo a esos señores porque esos señores más o menos seguro que en su momento no estarían ni de acuerdo lo cual respeten también a los propietarios de la playa de Abuel de la zona urbana habrá que respetarlos también habrá que contar con ellos ya que ustedes están haciendo los movimientos vecinales que no es que esté yo en contra de los movimientos vecinales cuando el pueblo está para eso cuando no está de acuerdo pues se tendrá que manifestar de una forma pero tendrán que recordar también que todo eso tiene que pasar por la junta de distrito o es que la junta de distrito que se constituyó cuando se constituye en su tiempo ya no se ven para nada ahora hay una cosa que hace el gobierno a la manifestación aquí creamos una plataforma o creamos una nueva asociación pues mire la asociación del Parque San Pérez el Parque San Pérez posiblemente no se puede constituir porque hay una asociación vecinal y como está esa asociación vecinal pues ya veremos si se puede constituir la otra y si se puede constituir por cada proyecto que se presente en Gandía si tenemos que constituir una asociación mal encaminados creo que vamos este es de hacer una chicoteta pausa y pienso que el resumen del que han parlat en esta primera mitjana es protesta ciudadana sí insults no tornem de inmediato y continuemos en este mes tornean todos vosotros tornean en este caso de réplica per a los nuestros convidados que resten en el seu turn pero sí que os demanen por favor un par de minutos un par de minutos porque hay más temas que los que nos dicen que si les dice la gente la gente después contesta y contesta como puede que es en el carrer si desde un mitjano de comunicación se insulta la gente la gente del Partido Popular es obvio que la gente después vaya contestando Yo creo que el taller es que comencem que lo he dicho, tengo que contestarles. Creo que es normal insultar a la gente. No, anemos a ver, anemos a ver. Vosté ha visto de cuando en cuando algún partido de fútbol y los mismos presentadores cuando vengan a un grupo de exaltados y de energúmenos son los que lo dicen, que esas personas son unos energúmenos. Yo no pienso que esté insultando más que a esa persona que le ha clavado, por ejemplo, la boca a la oreja y el señor Ollero le ha dicho cual se va a la historia. Yo pienso que sí, pero de todas formas, teniendo que usted tiene derecho a insultar. No, no, perdón, yo no estoy insultando. O que usted tiene derecho a juzgar. Eso es diferente. Como Alberto Pina, que es obvio que es su lenguaje, Alberto Pina sí que ha insultado como persona del Partido Popular. Por lo tanto, si se insulta la gente, la gente cuando está al carrer es lógica que conteste. Por lo tanto, y además, el insult más gran que hay para la gente del carrer es que se le ignora y que se urbaniza una platja cuando no vol. Por eso la gente se sent atacada y cuando se sent atacada respond. Y si respond de manera violenta y demás, pues es criticable. Pero si hay un insult en una protesta ciudadana, creo que no es tan grave como el hecho de que esté teniendo casi insulte. Por lo tanto, tampoco creo lógico que juzgar una protesta ciudadana solo por los insultos siga lo vol. El 22M es el caso, 22M, yo lo voy a decir, va a ver dos millones de personas protestan por dignidad, por trabajo y por paz, algo muy básico, y después en algunas televisiones va a decir, bueno, en algunas televisiones va a decir, los actos violentes que van a hacer unos cuantos que no deberían haberlo hecho. Después, el tema de la huir que dice el regidor. El problema que tiene este concurso es que se demanda un mínimo de urbanización en la platja de la huir. Es decir, que los expertos en el tema de la fauna y la flora de la huir diuen que urbanizando ese mínimo ya perjudica a los aus, a los animales y a toda la vegetación que contempla la platja de la huir. Por lo tanto, se ha hecho un proyecto sin contar con los técnicos que pueden avalar o no que el proyecto sea natural y sea bueno para el entorno de la platja de la huir que tiene un valor incalculable. Por lo tanto, desde el primer momento vemos que es un proyecto falso, que está hecho para urbanizar y sí que demana un mínimo de urbanización. Y todos estos proyectos tienen, como mínimo, un complexo de hoteler. Lo de indemnizar los propietarios, obvio, vosotros también lo va a hacer, ¿no? Lo digo yo, si no va a urbanizar, es más pensar que lo único que va a hacer en este caso, y lo pienso en muchos, porque no llegar a construirse nada, porque no hay ni plazos ni inversión ni para hacerlo. Lo único que va a hacer es precisamente eso, indemnizar a unos propietarios y pagarles a unas personas que han hecho un proyecto de guanyador, guanyador no saben por quién, quién ha votado, cómo se ha hecho, porque el proceso democrático es absurdo, que hasta tengo que aplastarlo. Por lo tanto, van a dar los dinero del Ajuntamiento para el proyecto de guanyador, de un proyecto que no va a hacerse nunca. Por lo tanto, es de por sí absurdo. Después, digueu que la platja está bruta, la platja de la huir, pues netecheu-la. Lo que no ha hecho el PSOE lo ha hecho vosotros. Yo voy a andar voluntariamente a netechar la platja de la huir fa dos semanas, a ver la merda que había, perdón, ninguna palabra, a ver el FEM que había. Y había de todo, de todo. Pues netecheu-la, no costa re. Espera, acaba un segundo, acaba un segundo. Acaba un segundo y acaba ya. El tema de la protesta veinal, yo la verdad es que pensaba que vivían más de 620 personas, n'hi ha docentes organizadas, creo que la cifra es prou gran. Porque teníamos en cuenta que en una familia, no creo que vaya toda la familia a la Asamblea, muchas quedaran en casa, otras trabajaran, creo que va 100 o 200 personas, me semblan muchísimo. Porque vamos, si hacemos ese cálculo, después de una manifestación del Partido Popular tampoco hay ni el 5% de una ciudad, ni las nuestras. Creo que ese cálculo es un poco más complejo. Y después, y acaben eso, y de ver, el tema que digo Ollero de las asociaciones, vamos, que la gente s'organitza y la gente, por voluntad popular, demana que el su barrio es mejor, creo que no es roir, creo que no hay que respetar ni un distrito ni res, ni un distrito es tan. Pero ha de hacerse las asociaciones que hacen falta para que el pueblo pueda defensarse. Y eso es algo que no puede negarse. Y vamos, eso ha de respetar. En este caso, señor Pina, esos dos minutos, supongo que por alusión podrá contestar el señor González. Yo, si me lo permiten, en los mis dos minutos, yo me ratifico en todo lo que he dicho, es decir, yo no estaré mai d'acuerdo en que no hay personas que vayan a manifestarse y que insulten greument al señor Ollero y a los miembros del Partido Popular de la Ciudad de Gandía. Es más, perdón, señor Nahuel, yo no lo he tallado a usted, si me lo permiten. Dejen que yo también pueda expresarme. Es decir, yo siempre, en una manifestación, le exigiré a todo el mundo que respete absolutamente a los miembros del gobierno. Los gobiernos no tienen por qué sentirse insultados cuando están haciendo y disfrutando de los que la gente les ha donado votando. Por lo tanto, no es tolerable. Y es más, yo sería partidario de endurir la ley. Es decir, de ninguna de las maneras es tiene que tolerar que n'hi haguen personas que insulten greument a ningún miembro de ningún gobierno. Es decir, eso lo tengo clarísimo. Y por lo tanto, siempre estaré en el mismo costado. Y todas las protestas de la gente de la izquierda parten de una mentira absoluta. Es decir, parten de la mentira de hacer creer que en la platja de la UIR no se puede construir. Y en la platja de la UIR es puede construir por decisión del Partido Socialista y del Bloc Nacionalista Valenciano. Es decir, por decisión de la izquierda de Gandía en la platja de la UIR es puede construir. Y no n'hi ha ningún proyecto que se ha presentado que incompliga la legalidad que han manado o que van manar en el su momento los socialistas y los nacionalistas del Bloc Nacionalista Valenciano. Por lo tanto, todos estos proyectos presentados para que le quede claro a toda la ciudad de Gandía que compliquen en los requisitos que marca la ley. La ley que en el su momento va a hacer la izquierda, la ley que en el su momento va a hacer el Bloc Nacionalista Valenciano y el Partido Socialista. Por lo tanto, no partizca ninguno de la mentira que vol contarmos la izquierda, que dicen que van a defender no se sabe qué de la platja de la UIR, no se sabe qué de la natura. Es decir, cuando gobernaba la izquierda en la platja de la UIR es podía construir porque así no lo van a hacer en la platja general de la ordenación urbana. Por lo tanto, es toda una mentira lo que cuenta la izquierda. La izquierda no es más que un cuento y una mentira. Contarmos a todos que en la platja de la UIR no es puede construir cuando ellos van decidir, socialistas, nacionalistas y Esquerra Unida, cuando estaba el señor Peris también, van decidir que en la platja de la UIR es podía construir. Por lo tanto, eso es lo que es la izquierda y es nacionalistas en la ciudad de Gandía. Una pandilla de embusteros, una pandilla de gente que mentir por sistema para intentar engañar a todos los ciudadanos de Gandía. Así no declara. Señor Casas, la premisa respeta y será respetado es básica. Venga de donde venga y vaya donde vaya. Sí, yo creo que ya están bastante definidas las posiciones y sería estar dando vueltas continuamente a lo mismo. Yo lo que antes me hubiera gustado decir es cuando digo que el gobierno tiene una especial habilidad para meterse y para crear ríos donde nadie le pide pan. No quiero nombrar dos o tres cosas que están ahora en el albero, aparte de las que estamos tratando. Es de que cuando los partidos están en la oposición siempre demandan y exigen participación ciudadana, ¿verdad? Pero cuando llegan al gobierno, no solo este gobierno, sino cuando llegan al gobierno, entonces lo que hacen es que confunden o tratan de confundir lo que es la participación a través de la información. O sea, nos informan de las cosas que van a hacerse, pero en cambio no se da participación. Y yo lo mismo, para seguir con cierta coherencia, con lo mismo que se le pidió o le pedí en su momento al exalcalde y al ex gobierno de esta ciudad, cuando el famoso tranvía, que utilizara la Carta de Participación Ciudadana, en su artículo 17, con una consulta popular, yo entiendo que estas cosas de este calado debían de hacer uso, porque demostraría un talante democrático y que realmente se quiere una voluntad de participación. A través de la consulta popular, que el propio, con una mayoría absoluta en el Pleno, se puede convocar y luego pedir los permisos necesarios al gobierno central, etcétera, etcétera, yo creo que se resolverían, aparte de que eso sí que indicaría una buena participación, porque habría un censo con nombres y con DNIs, entonces se votarían y, primero, lo más lógico sería decir si la ciudadanía de Gandía decide urbanizar esa zona o decide reintegrar los derechos que tengan los propietarios, que podría decidirlos sabiendo el coste económico que pueda tener eso y teniendo toda la información válida. Sería una buena manera, desde luego, de fomentar la participación real. Pero no es menos cierto también que, además del propio Pleno municipal con mayoría, podría decidir esta consulta popular, también desde la ciudadanía, que eso es un lanzo que lo deberían de saber y que a lo mejor lo ponen en práctica, no lo sé, los miembros de la oposición, los partidos de la oposición, con el 10% de los ciudadanos de Gandía censados que soliciten esa consulta popular, también se puede hacer, nada más que acogerse a la participación ciudadana. Sobre el tema, nosotros son conscientes de esa realidad. El tema es que una cosa como urbanizar la UIR, no es por legitimar. Encara que Uyga, son cosas como, si demá votem, expulsar a todos los inmigrantes de Gandía y enviarlos a su país. Son cosas que, per mes que Uy vote la majoría, no son lógiques. Lo que tiene que hacer un gober, lo que tiene que hacer un ajuntamiento... Pero tenemos que hacer un juego democrático, ¿no? Con ciertas cosas sí, deberían haberse convocado en muchos aspectos. Un tema con la UIR no se debe urbanizar por una cuestión ética, lógica y porque dicen los expertos naturales. Por lo tanto... Pero cuando estropezáis y lo que habría que... Entonces son las dos posturas encontradas que es lo que hay, y eso lo tiene que resolver a través de un método democrático, que es la consulta popular de los ciudadanos de Gandía. Hay técnicos y gente experta en ese tema, y esa gente experta recomienda que no se urbanice porque perjudicará el entorno. Bueno, es que a lo mejor nos encontramos gente experta que opina lo contrario. Yo hasta el momento no me la he encontrado. No, pues se oyen voces. A ver, Laila, señor Puig, usted estaba pendientes rápidamente que es el que estaba... Sí, contestando a Nahuel rápidamente. Efectivamente, 200 personas de 618 son muchas, pero es que no eran de ahí, porque ahí no había gente de la droga que yo conozco, sé que viven en la droga, gente de la República Argentina que conozco y viven mucha gente de la República Argentina que estaba ahí, gente del Raval, gente de Venirredra, y yo he dicho al voltante del parque, en las cuatro caras que rodejan el parque. No me la he dado a toda la gente que vive en el paseo, que también les implica, o la gente que vive en Veniroba, que también les implica lo que pasa en el parque de San Pere. O sea, que 200 al voltant de 6.000, que ahora sí que ponen a 6.000, si parlem de todo el voltant del parque de San Pere, no son prácticamente nada. En todos los meos respectes, hay que ser 200 personas, por supuesto, que estaban allí. Pero, vamos a ver, sabemos el parque de San Pere, y viene al Grau a decir que sabemos el parque de San Pere, cuando se va a hacer el parque de San Pere, a ninguno le van a dar, le van a pedir permiso para hacer el parque de San Pere, y se va a hacer. Mire, le digo una cosa, y sinceramente, si el parque de San Pere no hubiera tenido mur, y el Partido Popular hubiera propuesto hacer un mur, el parque de San Pere hubieran dicho que no. Ha propuesto llevar el mur, y ha dicho que no se toque el mur. Y el Partido Popular y el Gobierno han ido, el alcalde de la ciudad, que no se ha visto nunca en otros gobiernos, a hablar con los vecinos. Ha propuesto un proyecto, y los vecinos han opinado sobre ese proyecto. Eso es participación ciudadana en mayúsculas. El propio alcalde de la ciudad ha expuesto un proyecto, en unas condiciones, no sé si usted estaba, pero realmente difíciles, porque han sido muy exaltadas, y va a proponer un proyecto. Vamos a hacer algunas modificaciones. Se volverá a expulsar y se hará en el parque de San Pere, lo que venga, la mayoría, pero la mayoría. Porque, por lo que decía antes el señor Casas, efectivamente, la Carta de Participación Ciudadana, un 10% puede decir una cosa, pero un 10% de 75.000 no son 200. Entonces, si van a ir a 200, 75.000 es queda un poco cort ese 10%, en el cual yo estoy perfectamente d'acord en que se pueda hacer una... porque así no reconeix la Carta de Participación Ciudadana. Pero anemos a respetar. Yo respeto muchísimo a los 200, porque los 200 respeten a los otros 6.000, que también tienen algo que decir. Y cuando digo, importante, perdón, un segundo nombre, importantísimo, que no se ha hecho nunca, que el alcalde de la ciudad se pose un proyecto. Y acabo, y acabo. En la Plaza Elíptica, que yo estaba allí, cuando se va a hacer la reforma de la Plaza Elíptica, lo que ha hecho de la Plaza Elíptica no tiene res, pero res, y tengo el proyecto en el despatx, a ver en el proyecto que se va a presentar a los vecinos. Y allí se van a tallar muchos arbres. Y allí no había ningún de ustedes dejando la Plaza Elíptica para que no se tallaran arbres. ¡Fa cuatro años! Lo que sí que van a hacer en la projecta de Escolomé. A ver, señor Ollero, para posar punti final, que en días, sin cap de dubte, rebrá la medalla d'honor de la Creu Rocha, porque somos especialistas en salvamento, ¿no? Salvemos el Parc de San Pérez, salvemos la Estatua de Miró, salvemos la Plaza de Larguer, y ahora falta salvar la Caganera y el Jean Brigol. Y ala, tú salvás. Bueno, yo creo que... Yo respeto todas las opiniones, respeto la gente que defiende la naturaleza, que defiende lo que cree o los proyectos, o en este caso, si hablamos del Parque de San Pérez, de la Playa de la Guil. Pero, como bien ha dicho Andrés, posiblemente... Y hasta José Ramón lo acaba de decir un momentín. Igual que hay técnicos, hay muchísimas personas, posiblemente, que también estén de acuerdo en ello. Yo del Parque de San Pérez... Yo sí que vivo en el Parque de San Pérez. Y yo lo aseguro ahora mismo que tengo mil personas que están de acuerdo con el proyecto del Gobierno. Y soy capaz de presentarlas en la plaza del Ayuntamiento. Pero si este proyecto viene de hace cuatro o cinco años, que ciertos vecinos vinieron a reunirse con esta persona que está aquí presente, diciéndose, oye, oyeron, no podemos hacer algo para reformar este parque. Y empezó de ahí. Si eso no ha pensado ni siquiera de este Gobierno, y aseguro aquí delante de que las personas que me están viendo, que son unas diez o doce que vinieron a buscarme, empezaron... Empezó, como siempre, de poquito a ir a más. Y les aseguro que el Parque de San Pérez hay muchísimas más personas que están de acuerdo en la reforma que quiere hacer el Gobierno, que es una pequeña reforma, que no es una gran reforma, que se va a quedar casi todo como está. Lo único que hay que modernizar es que acordaros que tiene treinta años ese parque, que se hizo con necesidad de... Nahuel, vas a estar todo el programa levantando el dedo. Ahora que me acordás que te he visto de reojo. Y bueno, y en aquel momento, ese parque creyeron que era lo mejor y las necesidades las cubrían haciendo ese modelo de parque, pero eso ya está pasado. La gente que vivimos cuando se creó y todo, nos estamos haciendo mayores. Y ese parque no está para las personas que se están haciendo más mayores. Igual que ahora han salido muchos niños y ese parque tiene muchos peligros para los niños. Vamos, y lo único que vamos a es adecuarlo para que todas esas personas disfruten del parque, que no hay ningún problema. Hay una cosa importante. Después de las reuniones y las consultas que han tenido con los vecinos, yo creo que la mayoría de la opinión que han dado esas personas, por lo que yo sé, ese proyecto se va a adecuar casi a todas las necesidades y las propuestas que no han hecho los vecinos, que yo sepa. Luego, lo único que he hecho en cara a nosotros mismos es que posiblemente no nos precipitamos presentando solamente un dibujo de un parque cuando no estaba ni hecho ni el proyecto básico, o por lo menos un adelante del proyecto básico para haber demostrado que el parque se iba a quedar casi igual y se iba, lo único que iba a hacer, a mejorar. Se presentó una idea. Una idea. Y desde esa idea, la que se ha armado. La amiguita que tiene el Partido Popular para donde no hay un problema crearlo. Bueno, bueno, yo pienso... Pero un minuto de ver. Sí, sí, sí. Porque voy a cambiar el tema. Pense que el tema de cuánta gente va a la Asamblea o no no es un tema de relacionar directamente la gente, porque tenemos el caso del Partido Popular que tenemos muchos votantes en Candía y nosotros participen. Porque hay muchísima gente que recolza el movimiento, sabemos el Partido San Pérez, que no va a todas las Asambleas. Pero otra vez, esperemos las firmas, a ver cuántas gente ha firmado, vejemos ahí lo que se ha hecho. Vale? Después el tema de gente de derechas o de izquierdas. En temas como la UIR o el Partido San Pérez, no se trata de gente de izquierdas o de derechas. Eso no hay que dejarlo claro. Yo tengo mucha gente de derechas que voy a decirme que no está de acuerdo en el proceso de la UIR. Muchísima. Gente que es sensible a este tema y que digo, yo soy votante del Partido Popular, pero me parece que se han enganyado en este tema, que no es correcto como se ha de hacer. Y el tema de culpar siempre al Partido Socialista y argumentarmos a nosotros, a los que estamos al carrer, que no somos del Partido Socialista, que somos del Partido Socialista es un error, es culparmos a nosotros de un argumento, una falacia. Es que antes no hicimos al carrer como hicimos ahora. Es que ¿dónde estabais entonces? ¿A dónde estábamos? Nosotros siempre hemos criticado al Partido Socialista y encara lo hemos hecho. Es que no lo estábamos. Nosotros como Esquerra Unida siempre lo hemos hecho. Pero si vosotros habéis ido para el gobierno, por favor. Nosotros siempre hemos criticado al Partido Socialista. Lo que pasa es que desde el 2011, o sea, después del 15M la Societat Civil se está organizando y se está protestando por todo. Y ahora cuando la gente... Esto es. Ahora que gobierna el Partido Popular es cuando... No, no, no. El 11M va a eixir cuando estaba al Partido Socialista. Y se le iba a protestar al Partido Socialista. Y yo he visto en Gandiango se li xulaba a Orengo, cuando eixía, cuando va a ser Torro Legit, se va a xiular la Torro, y a Orengo a los dos va a ser xiulats per la gente. Por lo tanto, no es tracta de que no es fea. Ahora, hoy en día, la gente protesta allá donde va. Y he visto muchas protestas del Partido Socialista. Sí que lo hacemos. Vale, y acaba ya. Lo de salvemos el Parc Sant Pérez, salvemos la UIR, salvemos el estado de 25 de abril, salvemos todo. Lo que hemos faltado precisamente es que salvemos en Gandía. Salvemos en Gandía de la situación en la que está, porque está en una situación lamentable. Los autónomos están fotuts. Los trabajadores... La industria está fotuda. El campo está fotuda. El turismo... No ve el turismo de caridad que había promeso el Partido Popular. Los menjadores sociales... N'hi ha 200 familias cada día menjando los menjadores sociales. Por lo tanto, lo que vuelvo en día es que se salve la ciudad. Y eso no lo portará ni el Partido Socialista ni el Partido Popular a esta ciudad. Y voy a ser clarísimo. ¿Y qué lo portará, pues? No, no, vendrá... No, es que tenía más... Pero hay una alternativa que de momento no existís. No, si no existís. Bueno, existís, pero no está en el ayuntamiento. Después de la Semana Santa que hemos tenido, no puede decir usted lo que acaba de decir del turismo. No lo puede decir. No lo puede decir porque el turismo... Ya ha visto cómo está en la platja, ya ha visto cómo ha estado el turismo. La gente que ha vingut aquel día que en la vida había estado así en la Semana Santa. Algo está bien. Estamos de acuerdo. Pero es de ver, es que hay un turismo y una desestacionalización que no está arribando. Bueno, poquete a poquete. De momento ya estamos en mayo y mira cómo estaba la platja. Ahí estamos de acuerdo. Pero siempre estamos con los mismos. No, es que parece ser que, no sé, que nosotros tenemos los del Partido Bula, debemos tener una varita mágica donde creamos empleo, donde tenemos dinero a punta pala y aquí todo el mundo, y lo salvamos en tres años. Con todo el mal que habéis hecho y aún tenéis... Vosotros habéis sido partícipes del gobierno y varias veces, ¿eh? Y habéis pactado hasta con la derecha para gobernar. Acordaros que yo sí que tengo memoria. Habéis pactado hasta con Unión Valenciana, aquí en Gandía. Unión Valenciana, Izquierda Unida y el PSOE. Me estás ponando para 25 años. No, no, no. Me estoy hablando de que vosotros pactáis hasta con el diablo si hace falta por estar gobernando y punto. Y entonces vosotros habéis tenido unos gobiernos que... Eso que están diciendo, ¿por qué no lo habéis creado en 28 años? Si es que ni lo habéis pensado. Y nosotros que estamos invirtiendo. Y es verdad que hay que invertir para que luego los resultados vengan. Y ahora se están recibiendo muchas de las inversiones que ha hecho este gobierno. Y nuestra playa cada día es más conocida en España y en Europa. Y cada vez tenemos más turismo. Por el chore. Por el chore. Por eso está conocido. No, no. Por muchísimas cosas que se han invertido. Y por los conciertos también, que habéis criticado. Y por muchísimas cosas que se han tenido que invertir en infraestructura y en muchas cosas para tener un turismo potente, económico y que crea empleo. Y como esta Semana Santa, que encima ha favorecido el tiempo, pues está, como decís vosotros, de gom a gom. Un 92% en el que fa referència als solters parlant de Semana Santa y un 100% divendres i dissabte. Cambien de tema. Senyor Pina, ya tenim pràcticament data, encara que no siga exacta, que suposa que també es comenzaran així per ahir a escopetar, es referent a la inauguració de l'hospital a finals d'any, a principi del 2015. Sense cap de dubte, una fantàstica notícia. Sense dubte, serà una magnífica notícia, com no pot ser d'una altra manera, perquè, desgraciadament, l'Hospital Sant Francesc de Borges ha quedat antic des de fa molt de temps i una vega més, i com sempre, tindrà que ser el Partit Popular, el Govern del Partit Popular que dóna solució als problemes evidents que n'hi ha en la sanitat a la ciutat de Gandia. Ha costat prou de fer. Ha costat el seu temps. La crisi econòmica és molt forta. Els diners, desgraciadament, ha costat molt d'aconseguir-los. Però ja veuran, vostès, com abans que s'acaba aquesta legislatura, el Govern del Partit Popular, el Govern d'Alberto Fabra en València i el Govern d'Arturo Torró en Gandia, hauran fet els seus deures i, evidentment, tindrem un dels millors hospitals de referència de la comunitat valenciana. Una vegada més, i com sempre, Gandia tindrà un servici de qualitat òptim en el nou hospital comarcal de la Safora i, per tant, estarem satisfets del treball realitzat pel Partit Popular. I això serà de la mà de l'alcalde Arturo Torró, que s'ha desvisgut, ha luchat com un jabato per intentar que la sanitat en Gandia la puguen tindre a nivells màxims, és a dir, que se doni una qualitat, com no podia ser d'una altra manera, la millor de tota la comunitat valenciana. I ha fet falta el esforç tremendo de la Generalitat Valenciana, del president Alberto Fabra, que en una situació de crisi tremenda ha luchat també com un jabato per donar ixa solució a la comarca de la Safora i a la comarca de Gandia. En el cas és era una reivindicació bàsica, crec que quan vostè estava de president, sobre el tema de l'hospital lluitaven dia sí dia també perquè aquest projecte fos una realitat. Sí, efectivament, ja llevamos muchos años, no solo des de la Federación de la Ciudadanía, sinó a otras agrupaciones como sindicatos y partidos. Yo creo que el éxito de que se lleve a cabo el hospital de Gandía creo que se le debe a la sociedad gandiense en general y a toda la comarca por la lucha que ha hecho. Yo creo que ahí sí que ha habido unanimidad siempre. Es verdad que se ha retrasado la finalización del hospital, pues debido por la crisis económica y bueno, todos sabemos que en el estado en el que se encontraban las arcas de la Generalitat se ha alargado muchísimo. De hecho van a pasar un presidente y un alcalde distintos a los actuales, pusieron la primera piedra y otro presidente de la Generalitat y otro alcalde probablemente lo finalizarán y lo inaugurarán. La verdad es que información a fondo tampoco tenemos nada más que las notas de prensa que nos facilitan. No es menos cierto que hay un consell de salud del departamento 12 que se debería de reunir y recibir información de todo esto para poderla trasladar a la ciudadanía. Una información digamos un poco más amplia. Y bueno, yo creo que se está haciendo desde la Generalitat muy cauteloso porque se han apuntado muchas veces ya a la finalización del hospital y bueno, pues se va alargando. Esperemos que no sea determinada una fecha concreta pero esperemos que esas fechas que se aventura pues sean las definitivas ya y se podamos tener un hospital en condiciones. En este caso, señor Noyero, ¿por qué no hiciera una plataforma que siga aplaudirme el esfuerzo? Bueno, yo creo, mira, una cosa muy importante que independientemente de que va a ser el Partido Popular, no puede ser de otra manera porque la Generalitat está gobernada hace muchos años por el Partido Popular. Es decir, no es el mismo presidente, pero sí es el mismo partido el que inició el proyecto del nuevo hospital de Gandía y va a ser el Partido Popular, si no pasa nada, el que lo remate y el que lo entregue. No a Gandía, a la comarca, que es muy importante. Y parta la vaida al vaida. Lo que sí que para mí siempre, bajo un punto de vista totalmente sin querer ser del Partido Popular como ciudadano, yo creo que hay cosas de estado general, del estado, de la importancia del estado que las cosas, por ejemplo, los temas de sanidad no se tienen que politizar. Se politizan, claro, porque todos aquí vamos a ver cómo nos la jugamos. Yo creo que es de enhorabuena, de enhorabuena, que la comarca tenga un hospital nuevo, con el esfuerzo de todo, porque al final es el esfuerzo de todos los valencianos, que no nos olvidemos, porque de ahí viene dinero de todos los sitios y es el esfuerzo. ¿Que ahora lo vamos a rematar nosotros? Encantadísimo. Ojalá, y lo digo como lo siento, lo hubiese rematado el señor Orengo cuando estaba de alcalde, porque hubiese sido dos o tres años de adelanto y ya estaríamos disfrutando de un nuevo hospital. En este caso nos quedan tres minutos, uno y medio para usted, señor Nahuel, uno y medio para el señor Puig. Supose que, sin servicio de precedentes, estará de acuerdo con lo que ha dicho el señor Ollero, que no deberían de politizar estos temas. Bueno, el momento que se parla, como hemos hecho un hospital, ya se está politizando. Por lo tanto, nos alegremos todos de que no hay un hospital, pero nos alegremos más y sabemos si será público o no será público. Un tema que encara no se sabe. El tema de la data, volem ser optimistas y creer en lo que se ha dicho, pero ya van unas cuantas dates que no se han cumplido. Por lo tanto, no sabemos más si será cierto, como ha dicho Casas, que se hacen. Només sabemos una nota de prensa que se dice, que durante el principio del 2015, que, por cierto, coincidirán elecciones, pero, bueno, nos alegremos igual. Considimos que, aunque se hace el día abans de la votación, nos alegremos de inaugurar, siempre y cuando sea público y de cualidad. Después, lo que quería decir al voltante de los hospitales de Borja no es que esté antic, es que está abandonado. Es un hospital que está abandonado por la Generalitat. Un hospital que los vecinos de Gandía están patiendo el poc suporte que se tiene desde la Generalitat y desde la Consejería de Sanidad. Los trabajadores de ahí te dicen que no hay recursos, no hay recursos ni para el menjador ni para los pacientes. Por lo tanto, seguirem demanando que sean unas condiciones óptimas como van a ser un hospital público. Últim minuto, y nos queda el último minuto para el señor Puig. A mi te m'agradaria saber, y acabo en eso, en qué quedarán los hospitales de Borja, si será un centro comercial o qué harán en él, porque nosotros seguirem demanando que sea un hospital peracrónico para que no tenga que continuar en la Generalitat. Eso está previendo, señor Puig. El que interesa es que se inaugure este y después... Pero de momento queremos que el hospital continúe teniendo una función social. Es una relación. En la Junta de Districción de Reyes de Corea, en la cual deberían tratar todos estos temas y se trata, también debería tratar, como ha dicho el señor Ollero perfectamente, el tema del par de San Pere y se trata, ya se ha hablado en los comerciantes, en los vecinos, en todas las asociaciones, de que presenten, de que nos aporten ideas, pero nosotros no nos dicen que nos aporten ideas. Vamos a ver qué se hace allí. No sabemos todavía qué se hará. No creo que vaya el tema para un centro comercial, no creo, pero tampoco se puede descartar. Es fará lo que quiera la mayoría. Sí que se puede descartar, porque va a ser una donación de un propietario de Gandía que va a demanar que se quedara el Ajuntamiento si fuera una función social, tengo entendido. Pero un centro comercial no es una función social. Sería elevada. 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 Es igual, es un barrio igual de importante, porque yo no digo que no hay barrios más importantes o menos importantes en Gandía. Todos son igual de importantes, al menos para mí. Que ese barrio tenga alguna cosa que continúe en esa dinamización, porque la cantidad de gente que va diariamente a los hospitales tiene que continuar a ir allí para lo que sea. Por ejemplo, se me acaba de ocurrir ahora, ¿por qué no hacer allí la Universidad Popular? ¿Por qué no podría ser? Sería una forma de dar vidilla al barrio, porque ese barrio lo que no puede ser es que se perga a los hospital o se trasllade de aquí a los hospital y que se perga toda la cantidad de gente que acudís a hacerse un café, a comprar la prensa o a llegir el diari o a comprar unes sabates. Això no es pot perdre. I anem a intentar, en tots els esforços, junt amb la Junta del Districte, que ese barrio continúe en ese lloc, continúe tenint moltíssima activitat. A més, les paraules hem de posar punt finals. Nos han quedat pràcticament tots els temes en el tintero, però crec que ha sigut prou interessant tot el que s'ha parlat i s'ha debatut avui, així a la cafetera. Moltíssimes gràcies per l'atenció prensada i, com sempre diguem, som vostès els que tenen l'última paraula. Gràcies. Bona nit.